Cristiano Ronaldo nos ha sorprendido a todos. Por primera vez el futbolista muestra a sus tres hijos y a su novia embarazada junto a él. Y es que el futbolista se ha mostrado muy a gusto y relajado en una fotografía propia de un domingo familiar, la cual ha compartido en su cuenta de Instagram. En la imagen posa por primera vez con sus tres hijos Cristiano Ronaldo Jr. y los mellizos Mateo y Eva. Y con su novia Georgina Rodríguez, la cual está embarazada del que será su cuarto hijo. El delantero de Real Madrid acompañó la foto con el siguiente mensaje, el cual decía modo familiar, seguido de un emoticón de corazón. Georgina se convertirá en la madre del cuarto hijo de Cristiano Ronaldo el próximo otoño, según ha revelado la prensa europea. Si les gustó este video, les invito a que le den like y comenten. Su opinión es muy importante y suscríbanse para estar informados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.